Hola chicos, buenos días, estamos aquí con David Tourette, estamos en la PM World Cup, segundo día, estamos en el sábado, por la mañana, acá tenemos a Nico, buenas chicos, ¿cómo andan? y a la compi, bueno, empiezan hoy las qualis, estamos en la primera ronda, tú no sales porque estás en la otra cámara, aquí está Adrián, empiezan las qualis hoy, estamos acabando de hacer el primer grupo de pre-qualifying, aquí tenemos al compi, ahora empezaremos las qualis, aún falta terminar un par de grupos de modificado y pan, de free practice, y empezaremos las qualis, os iremos explicando cómo va todo, ayer fueron muy bien las pre-qualis, en mi caso salgo primero en stock, quinto en modificado y tercero en pancar, si no recuerdo mal, así que veremos cómo avanza el día, no pinta mal, pero veremos a ver cómo se soluciona todo, ¿vale? Os vamos informando y cualquier cosita os la haré llegar tan pronto como sea posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!